Hay alguien adentro. Queda tan lado la moto, corre, queda tan lado la moto. Dale, ve, dale, ve. Ve. Mira un lado, lo estás sacando de... Dale, ve. ¡Hala, para atrás! ¡Hala, para atrás! Oye, pero valen con el camión. Bueno, en realidad no sé qué fue lo que pasó. Acabamos de llegar. Ese carro se metió contra ese poste. Bueno, hay otro carro creo que involucrado delante. No sé qué cosa es. Están tratando de sacar a alguien, parece. Pero no sé. Están parando un carro, pero bueno, no sé, no entiendo. Veo tanta gente parando y tanta gente asciende que al final no sé. Ay, ya, ya lo están montando, ya lo están montando. Ay, Dios mío, por Dios. Eso es lo que sabe, ¿no? Entonces ese ego, eh, pues se agarró una moto delante y se volvió. No, pero eso va a hacer. Mira el timón dónde está, bro. Mira el timón dónde está, bro. Ay, mi Dios, ¿dónde está, serio? ¿Eh? Mira el timón dónde está. No, 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 se le metió un cuantazo, güey. ¡Vamos! No, 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 no.